¡Hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo programa de Conexiones, el show de las redes sociales, como siempre, al estilo del canal, inigualable, infalible, increíble, el canal de todos los deportes, como siempre, siguiendo la pista, la huella de nuestros deportistas que están repartidos en todo el planeta. Tengo mucha energía hoy, no tengo idea por qué, debe ser por este show hermoso de las redes sociales. Vamos a revisar de inmediato, como siempre, la encuesta del día. ¿Y qué noticia? ¿Qué noticia, madre mía, señor Maus? Tenemos medallas, las medallas oficiales de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, Santiago 2023. Simple la pregunta, ¿no? Simple. ¿Te gustó el diseño? A ver, veámoslo un poquito más, señor Maus. Veo que hay un cóndor, ahí está la cordillera por ahí, faltó Fiu, faltó Fiu en la medalla, faltó Dupu, mal ahí, pero está bonita, me gustó. Me gustó, tiene tintes nativos, tiene de todo prácticamente, me gustó. Creo que la gente que se la va a llevar para la casa y esperemos que sean parte del Team Chile, les va a quedar un lindo recuerdo. Vamos a ver qué dice la gente, el aplausómetro. Están buenísimas, me gustaron. O no tanto. El porcentaje indica que 72%. Están buenísimas. Un aplauso, un aplauso para la encuesta del día, para las medallas que van a estar, esperemos, en los cuellos de los atletas que van a decir presente en Santiago 2023 y que sean chilenos. ¡Claro! ¡Alegría absoluta! Y la máxima cita deportiva panamericana y para Panamerica. Tenemos que darle una invitación como siempre. Todos los miércoles a las 9 de la noche emitimos Santiago Live, un programa de entrevistas espectacular con el Team Chile, el Team para Chile, a las 9 de la noche y en vivo en YouTube, Instagram y Facebook. Vamos a ver un pequeño compacto, un extracto de lo que fue el programa de anoche con una protagonista de las cóndores del rugby. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Yo quiero agradecer muchísimo, Gisela, por haber estado acompañándonos en esta jornada con nosotros. Muchas gracias a ustedes, la verdad, por visibilizar un poco más de lo que es este lindo deporte de Arica hasta Temuco y eso hace muy difícil poder juntarnos en una zona... Bueno, generalmente nos juntamos en Santiago, pero eso es lo complicado. Somos de distintas regiones, por lo mismo también entrenamos, tenemos un plan físico, pero que lo hacemos cada uno en nuestras regiones. Este año, eso sí, ha estado mejor en ese sentido la cosa porque no he podido juntar en distintos concentrados, ya creo que llevamos 5 durante el año. En el barco comencé mi carrera en el rugby. Estuve un año en barco y luego me cambié al viña. Sí, la verdad es que hemos tenido la oportunidad de tener grandes performances en los distintos torneos. A lo largo de los años igual hemos ido, se han ido como rotando jugadoras, pero la base sigue siendo la misma, entonces eso es bastante bueno porque si llevas muchos más años con tus compañeras, la conoces, sabes lo que va a hacer en cualquier situación, entonces eso también creo que nos ayuda. Y eso se ve reflejado también dentro de la cancha. En el 2012 recibí el primer llamado a la preselección. Llevaba un año jugando rugby. Nos tocó jugar en Asunción, en ese entonces cancha de pasto porque ahora es sintética. Había un temporal gigante, me acuerdo, el primer día lloviendo, nos tirábamos al piso, nos resbalábamos como, no sé, en una piscina realmente, pero muy entretenido la verdad jugar así. Poder tirarse con todos los tacles, caer blandito porque tenía agua también en la cancha. Nos tocó jugar tres partidos con Perú, me acuerdo, el último se lo terminamos ganando y le terminamos ganando el tercer lugar. En Rosario fue una linda experiencia también. Llegamos a la final y perdimos lamentablemente creo que por un try contra Argentina. Este nivel igual es bien duro, no tiene nada que ver con los partidos que uno juega acá de club personal. Se viven con una intensidad mucho mayor, jugadoras mucho más ágiles, más veloces, entonces con un sistema de juego quizás que te complica, donde si perdes la posesión del balón te cuesta caro, y te toca defender mucho, y todo se vive así a full. Entonces es bien distinto este nivel. Lamentablemente no pudimos tener los resultados que quisiéramos, no fue para nosotros, al menos yo, un buen torneo. Yo quiero agradecer muchísimo a Gisela haber estado acompañándonos en esta jornada con nosotros. Muchas gracias a usted, la verdad, por visibilizar un poco más lo que es este lindo deporte. Bueno, gran conversación entonces con Gisela Castañeda, que es parte de las Cóndores. Veíamos imágenes ahí del Rugby Seven, que también va a ser una tremenda fiesta en Santiago 20-23. Vamos al tema del día, porque es el tema del día. O sea, queremos verlas, queremos disfrutarlas. Ojalá que traigan para acá, ¿no? La medalla, la medalla, por supuesto. Vamos a ver in situ todos los detalles de lo que fue esta ceremonia para ver los metales que van a animar Santiago 20-23. A ver. Mira. Porque el cobre y el deporte son parte del alma de Chile. En estos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, todas las medallas tienen corazón de cobre. Buen dato ahí, señor Maus. La medalla de oro, plata y bronce. Estarán hechas, confeccionadas de cobre chileno. Buena noticia, ¿ah? Gran noticia. Es una medalla 100% chilena. No puede ser más chilena, señor Maus. La medalla de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. A ver los comentarios. Veo ahí a Antonio Abraham del Remo. Voy por las de oro, dice. Mira. Erwin Feuchman. ¿Qué comentó? Es un... Es un dragón. Bueno, Matías Rodríguez ahí también, del karateka chileno. Amanda Serna, que estuvo ahí también presente en la ceremonia. Maite Figueroa, de la halterofilia. Del físico-culturismo, perdón. Ahí está también parte de la gente que dijo presente en la ceremonia. Ahí está Paulita, del paracarate. Bien, bien, bien. La gente que se emociona. A usted, señor Maus, le gustó la medalla, ¿no? Bien, bien, bien. Apoyando el producto chileno. Vamos a... Vamos a... Volver a estudio. Falta Figueroa. Queremos ver más imágenes de lo que fue esta ceremonia, porque, a ver, fue en Antofagasta, en Sierra Gorda. Ahí llegaron las autoridades deportivas, la Corporación de Santiago, el Ministro del Deporte, Amanda Serna, que fue la maestra de ceremonia, incluso también, por supuesto, parte del Team Chile y Team para Chile. Vamos a ver. Ahí vemos. Ahí estaban escondidas. Los metales, las preseas. Vemos ahí a Amanda Serna, que estuvo como maestra de ceremonia, o sea, cuánto manejo escénico de la chilena. Denise Rojas, ahí también presente, la seleccionada de Hockey Césped, con la música oficial, ¿eh? Sé que al señor Maus no le gustó la música, pero de a poco, de a poco le va gustando, ¿no? Cada vez que la escucha le gusta más. Se sabe la letra incluso. Bueno, corazón de cobre, entonces, la premisa de esta confección, de las medallas de oro, plata y bronce, para Santiago 20-23. Y la otra premisa de hoy es a darlo todo. La selección chilena femenina adulta de voleibol piso se está preparando, sea lista, para el sudamericano de la disciplina, que será, ¿dónde más? En Brasil, en la tierra del voleibol piso, el voleibol playa y prácticamente todo. Vamos para allá, vamos a ver. Eso es, ese tamborcito me gusta, ese tamborcito me gusta. Entremos, entremos en ambiente. ¿Cómo está este equipo chileno? ¿Qué tiene que ver el caballo? Bueno, sepa molla, ¿no? Entre el 19 y 23 de agosto, en Recife, ahí está el equipo chileno, que va a estar disputando al sudamericano. Recordar que hace poco estuvo en la Copa Panamericana. De voleibol piso, que fue un ensayo, un ensayo perfecto para este equipo chileno. Y ahí lo vemos, está Florencia Giglio, Karen Morales, Peti Salinas, Carlita Rus, Camila Donoso, veo a Beatriz Novoa también, en la fotografía, Paula Vallejos, las jóvenes, Dominga Elwin también, Petra Schwarzman, bueno, parte del equipo de Eduardo Guillaume. Vemos ahí también a Ormazábal, el PF, están todos. Están todos en esta aventura brasileña. Para este sudamericano, por supuesto, que estaremos ampliando pendientes de esta campaña. Póngale like, sí, póngale like, señores más, por supuesto. Volvemos a estudio. Bueno, 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 el baile nunca... Nunca ha sido mi fuerte. A ver, en las cenas familiares, en las festas, ahí sí me lo aplauden, pero en televisión abierta, por supuesto que no. Vamos a ver parte, a propósito, ¿no? Que no solamente es deporte, este viaje de Chile, sino que también hay tiempo para el TikTok. La selección chilena de voleibol piso es fanática del TikTok. Mire, mire. A ver. A ver. Arranca la moto, que viene la borra. Arranca la moto. Disculpe, oficial. Ey, pero no pienso frenarra. Doscientos la mecha. A ver. Bueno, y ahí la historia, la fotito, la selge en el avión, Carla Rus con Karen Morales. El bicho armazaba, al que lo decíamos, es el PS, también muy cercano a las jugadoras. Buen tema, ¿eh? Buen tema. Grandísimo tema, y ahí el TikTok, a ver. Arranca la borra. Arranca la moto. Disculpe, oficial. Ey, pero no pienso frenarra. Doscientos la mecha. Bueno, he visto mejores coreografías, ¿eh? Un tirón de oreja para las seleccionadas. Vamos a volver al estudio. Disculpe, oficial. Nos vamos al Volleyball Playa, en este caso, con una noticia que no está tan buena. Está triste, ¿no? Eliminación de los primos Grimalt en el último Elite 16 de Hamburgo. De la casa, ¿no? Cuánto cariño le tenemos a Yasmani, que se está preparando de gran manera, grandísima manera, pensando en Santiago, con resultados internacionales. ¡Genio! Ahí lo vemos, quedándose con el Grand Prix de Alemania. Primer lugar para Yasmani Acosta. Ya se había quedado con el Grand Prix de Polonia. Gracias, dice ahí. El gran Yasmani y la gente que comenta. La gente que comenta Juan Carlos Garrido, felicitaciones, le dice amigo. Y el exponente del Parapowerlifting, Bárbara Hernández, la sirena de hielo, le dice seco. Bien, Carol de la Paz, karateka nacional también. Bueno, hay sus amigos de la lucha, en inglés. Yasmani que es un tipazo, ¿no? Tipazo, categoría 130 kilogramos. Ya se quedó con el Grand Prix en Alemania, en Polonia. Así que bien. Mira el gobernador Horrego. Bueno, todo el mundo. Todo el mundo quiere saludar al gran Yasmani Acosta, que yo me la juego, señor Maus. Va por el podio. Va por el podio en Santiago 2023. Hay que ver si se cruza o no con Mijaín López. el cubano, su eterno rival, que lo eliminó, de hecho, en Lima. Bueno, parte de lo que es la historia de Yasmani Acosta, que nació en Cuba, pero estaba destinado a triunfar con la selección chilena. Y a propósito de selección chilena, usted tiene que ser socio del Team Chile para estar aportando su granito de arena al alto rendimiento deportivo en nuestro país. Si lo hace, le van a regalar la camiseta oficial de la selección chilena de todos los deportes. Vamos y volvemos con este show de las redes en conexiones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para postular, ingresa a www.santiago2023.org Sección Ceremonias Sigue la actualidad de los deportistas chilenos en CDO Noticias Primera Edición De lunes a viernes de 12.30 a 13 horas repasamos lo más importante del deporte nacional e internacional para que te mantengas siempre informado. No lo olvides Lunes a viernes 12.30 horas CDO Noticias Primera Edición Hola, soy Dominico Aco esquiadora y los invito a ver el mejor contenido deportivo en canal CDO Más Y estamos de regreso con este programa en conexiones el show de las redes sociales como siempre el estilo del canal de todos los deportes A propósito tiene que estar suscrito a CDO Más nuestra plataforma digital donde está todo el contenido polideportivo nuestra programación habitual en la App Store o Google Play tal como usted quiera y así lo va a tener que mejor que al alcance de su mano Vamos a revisar de inmediato la encuesta del día Y claro la noticia que se tomó las portadas los portales más importante al menos en esta semana las medallas oficiales de los Juegos Panamericanos y para Panamericanos Veamos qué dice la gente el aplausómetro Están buenísimas Me gustaron o no tanto Uy, no tanto Tomó la iniciativa 70% para Están buenísimas Faltó limpiar la pantalla no se vaya a enojar usted en su casa viendo este programa el show de las redes sociales Bueno ya estaremos actualizando como siempre los resultados en esta encuesta del día Lo decíamos mire, mire fíjese fíjese de los campeones mundiales Además el balón oficial de los Juegos Panamericanos y para Panamericanos se fija ¿o no? Tecnología y diseño japonés por The Real Game lo vemos está el fútbol balón mano básquetbol qué lindo qué lindo debería animarse ¿no? Comprar uno ¿por qué no? Para tenerlo de recuerdo con esta gran cita de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 vamos a ir con un recuerdo porque estamos nostálgicos y que tiene que ver con el tenis año 2008 Beijing Juegos Olímpicos imagino que ya sabe qué es ¿no? Vamos a ver ¡Ay, ay, ay! ¡Qué recuerdo! ¡Qué recuerdo! La medalla de Fernando González La Plata en los Juegos Olímpicos de Beijing ¿hace cuánto ya? Bueno, la matemática nunca ha sido lo mío son ¡Uy! ¡Qué malo mi cálculo! 2008, 2023 15 años ¿no? ¿Estará bien el cálculo? La efeméride de hoy ¿qué recuerdo en esa final ante el hombre que está cortado en la foto y que tampoco lo queremos ver a Rafael Nadal no, bueno toda la buena onda con Rafa que en ese partido bueno mostró la diferencia en la grandísima final del singles en el tenis olímpico y ¿sabe qué? tenemos más tenemos más de este recuerdo ¿qué fue? lo que dijo Fernando González ¿no? a propósito de esta medalla porque lo entrevistaron y le preguntaron claro ¿qué tiene para recordar de esa gran cita en Beijing 2008? solamente dos Juegos Olímpicos tengo tres medallas y de verdad que es una de las cosas por la que la gente más me recuerda más me reconoce aparte que era una competencia nueva para mí como tenista viviendo un circuito llegando a los Juegos Olímpicos era completamente distinto era la magia el comienzo el alma del deporte entonces son de los mejores recuerdos que guardo en mi carrera deportiva yo espero primero que sea una gran fiesta para el país creo que eso para los americanos los protagonistas y los que van a ganar son los deportistas pero creo que aquí el protagonismo que yo estoy mirando como país es que sea una gran promoción que dejen un gran legado que vayan muchos niños mirarlo y que se motiven para que quieran ser algún o por lo menos soñar con ser deportistas bueno linda entrevista ¿no? escuchar a Feña me hace bien me da serotonina señor Maus debería escucharlo todos los días para estar con esa energía y con ese recuerdo que es imborrable por supuesto en China hoy día me despertaba en la mañana y claro revisando mi correo electrónico que estaba explotado como siempre mandando mensajes para el show de las redes sociales llegó un aporte aporte al DM me dijeron tienes que ver este video la capacidad del ser humano que a veces llega a límites insospechados un amigo que da vueltas en la montaña mire 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 usted bueno montaña o una playa a ver no oye que no le de tanta vuelta al asunto no si es más simple a ver no puede ser no puede ser me dicen que señor Maus se levanta en la mañana y así se baja de la cama bueno yo lo veo veo este video y me mareo prácticamente señor Maus ¿sabes qué dice la gente? vomité solo verlo acaba de centrifugarse yo conté 28 a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 bueno claramente son 28 vueltas lo dejé de ver porque tuve mareos bueno ¿será real? yo creo que es real el video es real vamos a ver otro video que está buenísimo para que nos entusiasmemos con el deporte paralímpico encontré un punto al último suspiro último segundo y qué mejor del básquetbol en silla de ruedas tiene que verlo vamos mire, 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 mire mire el reloj mire el reloj y se cayó y todo y el relator está vuelto loco prácticamente épico épico vemos la repe que que se anduvo pegando pero qué importa se cayó el hombre el partido entre entre Francia y Países Bajos incluso se discutió la jugada mire no, pero estuvo en regla según yo estuvo en regla qué momento no te puedo creer no valió oye, no me lo esperaba esto no valió el punto bueno, bueno es parte es parte de lo que tiene el deporte es parte de lo que tiene el deporte y por qué no valió claro iba perdiendo Francia bueno ahí tendremos que preguntarle a Sebastián Villavicencio el presidente del comité paralímpico de Chile basquetbolista porque me pilló no sé por qué no habrá valido está buena la discusión en todo caso bueno, no sé hay que ver qué pasó ahí está pues no estuvo es que el marcador claro, decía que el reloj estaba en línea pero no ahí se ve la chicharra claro estaba bien bien ahí los referis bien los referis y a propósito de básquetbol me acaban de comentar por interno antes de cerrar que la selección chilena masculina ganó su tercer partido en el preclasificatorio olímpico tremendo ¿cuánto fue a Colombia? 77 a 65 que me enchufen me dicen claro ahí estoy estoy enchufadísimo con esta selección chilena que ganó sus tres partidos a semifinales si quieres saber más de esto por supuesto tiene que ver CDO Noticias Edición Central antes de cerrar el anuncio para usted el recordatorio es que sea socio del Team Chile para estar aportando su granito de arena al alto rendimiento deportivo en nuestro país si lo hace va a recibir la camiseta oficial de la selección chilena de todos los deportes no se quede sin CDO Noticias Central para estar bien informado respecto a la rosca y mucho más nos reencontramos chau chau conexiones un programa de podcast Gracias por ver el video.